¿No vieron PowerBank? ¿Qué? ¿Está grabando Fatlis? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Eso? ¿Eso es de negro? ¿Eso no? Ah. No hay negro. ¿Eso acá? ¿Eso? ¿Eso? Ese, ese, ese. ¿Eso en el ajo y abajo? Ahí. Ahí está. Ahí está. De última, lo que tienen que hacer cuando yo me acerco a hablarles es moverme un cachito despacito o de menos. Ahí tome a mí y volví a hacer. Prepará que de allí queda abajo el abrazo de ahí. ¿Y sale bien? No. Es una recontra acá ahora. Ahora, otra vez. ¿Está en el riego? Sí. ¿Está en el riego? ¿Está en el riego? No. 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 Vas a casa. ¡Suscríbete! 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 Y seguimos en vivo Desde How My House On Air Unique Kitchen Con Anthony Recién llegado De Cuba En exclusiva Para How My House On Air Si señores El team de How My House Está completo Y ahora también Seguimos en Facebook How My House Arranco el vivo Arranco la fiesta Arranco la noche de How My House Los lunes Ahora son más divertidos que nunca Recién llegaste del trabajo Recién llegaste de la facu Bueno, ahora sintonizanos En nuestra página How My House Con Air Y esto Recién comenzado Yo no puedo no Justa O sea Lo que puede estar Recién llegaste A esta pate Música No, tenés que pasar esta para abajo. No, no es como que el sol es la misma parte de ella. No, no es como que el sol es la misma parte de ella. No, no es como que el sol es la misma parte de ella. No, no, no es como que las formas de la misma parte de ella suelen. ¡Gracias! 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 ¡He si! ¡Y seguimos! ¡Anthony con todo! ¡Recién llegado desde Cuba para adelantarnos con su música y su glamour! ¡House on air sí señores! A ver a ver quien está en línea. A ver quien está en el Facebook, quien está, Gustavo Ferez. Hola Gustavo, Nacho Barritos... ¡Gracias Nacho por los saludos! Agarran amigos Ari, están todos Steven Gómez, Fabián Junco Guille, Sandra, mamá Mamá también está viendo el programa Ahí estamos, estamos todo el team completo How My House on Earth Explota Si recién llegaste a tu casa Sintonizanos How My House Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La mierda Vamos a ver No sé Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Sí señores! ¡Aplausos! 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 Hacen un paneito acá por favor Hacen un paneo para toda la gente que nos está siguiendo en Facebook desde HouseMyHouse.com Sí señores, ahí tenemos el camarógrafo. Hacernos un paneito más o menos a toda la gente que está acá Anthony, te agradecemos por tu reseño también en nuestro programa Ahí estamos ¡Excelente! Bueno, acá estamos, seguimos continuando ahora vamos a hacer un super cambio TZTAP ¿Por qué? Porque comienzan ellos arrancan mis amigos arranca él, arranca ella arranca Russo y Dipi en cualquier momento ¿Y el micrófono? Ahora, ahora, ahora ¿Por qué no va ahí? No, no, no. ¿En el rojo o en el blanco? ¿En el rojo o en el blanco? No, pero no tenés información Tengo... ¡Uhhh! Bueno, ahí Sí, seguimos acá seguimos en vivo ahí estamos, ahí estamos ahí estamos estamos haciendo un cambio de TZTAP estamos organizándonos porque el ruso de TZTAP arranca en cualquier momento lo bueno hoy, hoy, hoy sí, hoy no estoy no estoy, no estoy adelante no no no, porque te lo he finalizado te lo tengo eh, puse el bus para transmitir la radio ¿y ahora? ¿no tenés este canon acá? bueno, rápido la cosa seguimos vamos, vamos, vamos dame, pasemos una cosa pasemos a... corta el live no, 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 no no, estamos con el científico si tocas eso, no tocas nunca más y dejamos esa... pero, ¿cuál es? no, no, no pasame el cable de... de ACCA para conectar la radio hay otra música ¿ustedes pusieron otra música a la radio? no, no, no pusimos nada el ruso... ¿quién es lo que está sonando acá? qué sé yo, no sé si... es el loop que está sonando en la radio ¿qué? es el loop que está sonando en la radio ah, eso es lo que está ahí ah, ok, la radio y música si, hasta que lo doy vuelta bueno, listo vamos, vamos, vamos y seguimos intercambiando cableados ahí estamos ¿y acá? eh... listo listo vamos a ver online ahí está hola, hola, hola hola, hola hola, hola volvimos, volvimos si señores nunca nos fuimos y ahora arranca el chequeamelo chequeame internet chequeame la página chequeame house my house on air si señores por qué se ha filtrado luego de los minutos está filtrado estamos, estamos, estamos a ver, a ver, a ver no, está todo acá está filtrado y... y... ahí estamos ahí va muy limpio muy bien muy bien mi voz a ver, a ver a ver ola, ola, ola ola, 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 un poquito más ahí va está saliendo centrada ola está saliendo centrada Ay, sí, obvio. Ahora sí, arrancan ellos en nuestra segunda hora de House by House on Air, arrancan Russo y Vipi, sí, señores, Russo y Vipi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y comienza. Russo. Iribi. Para todos. Miteres. Lejamos en Javuz. On Air. In The Kitchen. El lunes que viene. Nosotros. Lejamos en Javuz. El lunes que viene no. El lunes que viene no. No, 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 no. Y el otro tocamos. ¡Gracias! 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 ¡Gusyi, amigo! ¡Mesa por su lluvia de likes! ¡Lluvia de corazones, lluvía de likes! ¡Gerro, también! ¡Mailo! ¡Grande, Gussyi! ¿Cuándo armamos, el íntimo en casa? ¿Ven, la gente? ¡Nos tengo ganas, el íntimo en casa! ¡Ey! Ojo, se viene el verano, abrimos la terraza, sí señores, terraza, sello. Sí, sí, my love. Sí, amigo, lo he conseguido prácticamente. Bueno, lo vamos a organizar muchísimo en casa, eh, solo para amigos. Oh, a ver, a ver, eh. Casi 12 menos 10, no tenemos ganas de soltar esto. A ver, a ver, muy bien ruso, deleitándonos con su música. Vale. Seguimos, seguimos, vamos, esto no termina. Sí, señores. Quiero dar desnudo, en este momento. Sí, bueno, entonces, ¿me gustaría que quiera...? Ou, ¿no? Marquén. Sí, ¿no? No, 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 no. No, no, no... Sí, no, 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 no. Bueno, último tema Ahí estamos, ahí estamos Vamos que nos quedan 10 minutitos Y terminamos en una buena edición Con Waco, on air, sí señor Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ruso y dipi ahí están con toda su música, su group y su splendor vamos vamos nos quedan unos tracks se tienen bonus tracks de ruso porque se la debemos si señores, bonus tracks para vos, prendete el live house my house ruso y dipi y 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 seguimos seguimos en vivo deleitándonos con ruso y dip en vivo la gente pide pide y 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 nos vemos el próximo lunes a las 22 horas a 0 horas con un programa especial si señores acá también está rominado rom saludo un beso no es mi amiga te quiero ahí estamos besito para no es todo el team saludos a la gente de rosario en cámara mano oficial también hay el cámara mano así que bueno nos desconectamos de la radio pero no nos desconectamos de vos seguinos ok si señores chau chau hasta el próximo lunes mi nombre es john adiós y y y y y